¡Shi! ¡Muy! ¡Bravo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Bua! ¡Sí, don Naranja! ¡Sí, don Naranja! ¡Sí, don Naranja! ¡Ah, cerdo amarillo! ¡Ah, cerdo amarillo! ¡Ah, cerdo rosa! ¡Ah, cerdo amarillo! ¡Oh! 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 ¡Cedo rojo! ¡Don! ¡Don! ¡Aca! ¡Bien! ¡Rojo! ¡Rosa! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Naranja! Música y mucha diversión en la app de Lea y Pop. ¿A qué esperas? ¡Descárgala ya! ¡Ajá! 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 ¡Laba! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Pfff! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Merce! ¡Ah! 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 ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Ah! ¡Más bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Roco! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Ay! ¡Heléjel! ¡Tanarillo! ¡Oh! ¡Umm! Verde, rojo, amarillo, azul ¡Voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Han! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Uno, verde! ¡Dos, rojo! ¡Tres, amarillo! ¡Cuatro, azul! ¡Cinco, rosa! ¡Azul!